Bueno Juan, estamos aquí día 68, represión y vuelito el día de hoy en algunos puntos. Mira, este gobierno quería acabar con las manifestaciones en ocho días. Hoy este pueblo demostró que frente al odio del gobierno más amor por esta tierra, que frente a la represión del gobierno más resistencia y que frente a la violencia más ganas de cambiar a Venezuela. Nosotros estamos luchando por el derecho y el futuro de reconstruir este país. Cada vez que salimos a las calles, cada vez que salimos a luchar, lo hacemos para reconstruir a Venezuela, para poder brindarle alimentos a nuestro pueblo, para poderle brindar medicamentos, para que más nunca un venezolano se tenga que ir de este país. Y que por el contrario podamos abrirle las puertas al cambio, a la producción, a la paz. Y ahí comienza la represión. ¡Claudia! ¡Se me perdió Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia!